Segunda carrera, el juez con el botón en la mano. ¡Sí! Y una salida, salió lento Torero rápidamente. Don Dorado se robó el saque por medio cuerpo, el Gran Bello. Salió a presionar en el segundo, Indy Revolution en el tercero por dentro. Va quedando Indy Guild por la parte del medio, Turbo Egg, después está Torero. Faltan 800 metros para la meta. Don Dorado, medio cuerpo, el Gran Bello, presionando en el segundo lugar. Brabante en el tercero a cuerpo y medio por la parte de afuera, Indy Revolution. Por la parte interior trata de mover Indy Riggle. 23-4 el primer cuarto de milla. Don Dorado asume la punta por un cuerpo. Segundo el Gran Bello, Indy Riggle avanzando en el tercer puesto. En el cuarto lugar va quedando Indy Revolution con Brabante. Entraron en la recta final. Se pegó a la tabla Don Dorado. El Gran Bello está tratando de llegarle Indy Riggle en el tercero. Faltan 200 metros. Adelante está Don Dorado por la parte de afuera. Indy Riggle viene a buscarlo. El Gran Bello en el centro. Don Dorado pero por fuera. Indy Riggle no pidió permiso Indy Riggle y se fue a la punta. Don Dorado batalla el segundo. Gana Indy Riggle el segundo lugar. Don Dorado ahí sobre el Gran Bello. Después llega Torero más atrás. Brabante con el ejemplar. El chino en el último lugar. Turbo Egg. Curio. ¡Vuelto! Gracias.